Pues como os prometimos, ya tenemos la sorpresa Pues a ver, la sorpresa es... Un libro que cuenta la historia de Santa Revegan Escrito por Laura y por mí Que podéis encontrar en casi todas las librerías Se supone, en un montón de librerías Está a la venta y... Hoy ha salido a la venta Hoy, hoy esta mañana salió a la venta Las principales librerías de Madrid Que han sido las que yo he visto y nos han enviado Ya están como en las mesas centrales junto a otros libros Y ha sido muy emocionante Porque son animales que como sabéis Son muy poco tenidos en cuenta Que por desgracia comemos y abusamos de ellos Y para mí ver ahí a Ricky Ricky de pequeñito Ricky ahora que está paralítico Verle entre todas esas libros importantes Es brutal Sí, es una pasada Sobre todo porque es un libro en el que hemos trabajado bastante La verdad Y le hemos puesto, pues, muchísima ilusión Todo en nuestro corazón Y hemos contado Hemos querido contar la historia del santuario A través de la historia de los habitantes Los que hemos considerado que mejor podían explicar toda la historia Y de una forma mucho más personal A lo mejor que a lo que estéis acostumbrados Entonces, esperamos que os guste tanto como nosotros Podéis comprarlo Y bueno, cuando lo compráis Pues colaboráis con el santuario, por supuesto Y además, yo creo que está muy bien No es porque lo hayamos quitado nosotros Pero está muy bien Y una cosa es bonito Porque es muy personal Porque narra un poco el desarrollo de dos personas ¿No? Y como... ¿Por qué empiezas? ¿Por qué empezamos en un momento Que nadie ayudaba a estos animales? Que no existía absolutamente ningún santuario Para animales de granja En el Estado español ¿Cómo tú mismo te ves ahí? Muchas veces te ves saturado De trabajo, de emocionalidad De las cosas que te pasan De todos los problemas ¿No? De las diferencias incluso Entre tú y yo Y como hemos intentado complementarnos ¿No? Porque somos... Sí Y hemos sido honestos Hemos reflejado Muy, muy honestos Hemos intentado reflejar Lo bueno y lo malo De rescatar animales Hola, Ricky Hola, Ricky, buenas tardes Estaba con las caricias de Laura Se había quedado ahí Medio dormido ¿Te has visto? Qué guapo Y por dentro está muy chulo Tiene las historias Uy, estoy un poco nervioso Que es el... No la había tenido ni en la mano Y bueno, y pues Las historias Con una ilustración De quién es Y... Hola, Ricky Esa es la de Ricky ¿No? El Ricky El Ricky Las ilustraciones son preciosas La verdad Y bueno, pues Ah, Moni Ay, Moni Por Dios Tan re linda Mira, aquí está Moni Esa por ahí bella Acabo de ver por aquí a Carmen Me ha parecido Bueno, y yo Yoko y Lennon Yoko y Lennon Peche Ah, Peche Qué lindosidad Y bueno Carmen ¿Cómo? Carmencita No, no podía faltar Y bueno Un montón Y nada Bueno, no sé Aquí está No te acuerdo Salgo yo Te pillas ahí de espalda Y no es Bueno Que nada Que Que nada Que eso Que estamos Emocionados Emocionadas Y que esperamos Que os toque el corazón Y bueno Si además Solo les falta hablar Y las historias Que demuestran Cómo aman y sientan los animales Más y menos Compradlo Porque os va a tocar el corazón Sin duda Y es una manera estupenda De ayudar a los animales Y de Darles voz ¿Qué? Y ya está.